No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mea. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días. Y síguelo, síguelo. Uh, 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 uh. Bebby, agua pa' la seca, to' el mundo en partillas en la discoteca. Bebby, agua pa' la seca, to' el mundo en partillas en la discoteca. Desacatado Empatiado Desacatado Me emborracharé por ti, mami Ay, Dios Grupo Extra Descina, hay amor sin mamá Solo sin tu amor Perdido entre el licor Lloro Tu traición Las promesas que hiciste al viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Extra Extra Me emborracharé 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!